hola gente bonita cómo están acá estamos de regreso con vamos a grabar otro vídeo más déjenme decirles gente bonita que esté en este momento de hoy vamos a hablar de el señor pablo sí vamos a hablar del señor pablo déjenme decirles gente bonita que sigue el tema de la pedidera de dinero el señor pablo tiene un canal la señora mar y también tienen una tienda tienen lotes tienen casas tienen de todo sí simplemente tienen de todo porque ellos se han encargado también de por medio de su canal estar pidiendo remesas o sea dinero y simplemente el señor de esa manera es como él ha obtenido todos los lujos que tiene carro casas lotes tiendas sirvienta fiestas todo porque si ellos cumplen mil suscriptores celebran llegan otros mil celebran y llegan otros celebran simplemente celebran porque no les cuesta ni un centavo a ellos simplemente les cuesta a los suscriptores que mandan dinero ok déjenme decirles gente bonita el papá de pablo sea el señor mañoso que tocó a estela ese señor está en cama enfermo posiblemente al papá de pablo le llegó el karma porque a veces a uno le llegan no por ser bien portado o porque eres buen y buena persona buen ser humano no eso no quiere decir porque yo saque a la luz las personas que están robando por medio de remesas que yo soy mala de eso me va a juzgar dios a mí yo creo que tampoco a dios le gusta la injusticia así es que creo que mi trabajo está haciendo bien y si no pues entonces que sea dios el que me juzgue pero déjenme decirles que el señor pablo está enfermo el papá el el señor tiene muchos yernos nueras hijos hijas que lo pueden simplemente ayudar sí y si no pues que lo ayude a su hijo pablo eres muy descarado pablo de verdad a mí a mí me daría tremenda pena y tremenda vergüenza estar pidiendo dinero para la curación de tu papá sabes por qué pablo porque a mí me daría vergüenza porque no es obligación de mi familia de las personas que están suscritas a mi espacio o sea al canal de flor y pedirles dinero a ellos para cuando yo tenga una necesidad una enfermedad o me falta algo en casa pedirles a ellos no conmigo eso no va eso se llama ser uno descarado y que tiene uno cara de lavadero simplemente a mí me da vergüenza si nosotros nos enfermamos y nosotros tenemos una necesidad pues simplemente hagamos un plan de ahorro así como ganamos una parte la invertimos en nuestra casa en nuestros alimentos en los pagos de nuestros biles y el otro porcentaje para cuando estemos enfermos porque la familia de nosotros o sea los suscriptores no tienen ninguna obligación a darnos dinero ya párenle porque se ven muy pero muy mal pidiendo dinero todo es pedir 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 y pedir no no es justo no se vale porque el dinero cuesta ganarlo mira pablo si tu papá está en cama enfermo entonces págale tú todo lo que necesite con su enfermedad o pónganse de acuerdo a los familiares y los familiares que paguen todo vean gente bonita yo quisiera expresarme de otra manera más fuerte con esta gente vividora pero simplemente no puedo y ustedes me van a comprender que no puedo el derecho lo tienen ustedes yo le doy el espacio en mi canal escriban lo que quieren saquen ustedes porque a ustedes nadie les va a hacer nada no así es que como si ustedes van a donde pablo o del otro canal en el otro canal y ahí simplemente lo que ustedes quieren comentar los bloquean entonces ustedes si pueden en el canal de flor y decir lo que se les dé la gana que a ustedes no los voy a bloquear yo desahóguense con lo que quieran decir simplemente porque yo no puedo ya no puedo y no voy a caer bajo porque lo que quieren es cerrarme mi canal los envidiosos y no les voy a dar gusto me voy a tener que medir mi boca aunque cuando yo con este botoncito apague el teléfono y me quede diciendo de todo donde no está grabado pero en el vídeo no va a ir nada así es gente que si ustedes quieren decirle a pablo que no sea descarado que no pida dinero a nano 502 que no pidan dinero y que se pongan a trabajar los invito comenten en el canal de flor y canal de ustedes lo que ustedes quieran que les aseguro que por ahí van a andar toditos chequeando los comentarios para darse cuenta que ustedes comentan y ahí les van a dar por la torre los invito en serio gente bonita desahóguense háganlo por mí porque yo si no puedo pero ustedes si si pueden porque en este canal nadie los va a bloquear déjenme decirles gente bonita que seguiré y seguiré de pie hasta que el cáncer que hay en jabalí y en otros canales de guatemala se termine cuando yo vea que esos canales ya queden o gente detenida porque están lucrando y los investiguen de abajo arriba o porque simplemente ya se cansaron de pedir y no les mandan entonces seguiré con recetas de cocina y hablando de otros temas pero mientras sigan pidiendo aquí estaré yo y creo que mi voz llegará a muchos lugares del mundo aunque no lo crean y ahí se van a dar cuenta los canales que están lucrando a costillas de los más pobres de los más necesitados claro que sí muchas gracias gente bonita de todo corazón esperen detrás viene otro video gracias porque ustedes se toman su sagrado tiempo para ver mi contenido que dura entre 10 15 minutos lo más 17 de verdad de todo corazón muchísimas gracias porque hay muchos y muchas que me quieren que cuidan mis espaldas que se meten a los canales cuando me están atacando y se meten a defender a flor y porque porque saben que están todos los que me ayudan a atacar a los contrarios que son mi grupo saben que estamos en contra de la injusticia y que no vamos a permitir que nadie siga lucrando ni haciéndose grandes mansiones fiestas lujos a costillas de las personas de buen corazón muchas gracias gracias los quiero mucho que dios los bendiga enormemente chao